oiga lo que dice la palabra de nuestro dios proverbios capítulo 14 versículo 12 en adelante dice la palabra de nuestro dios de la siguiente manera en el nombre maravilloso de cristo jesús hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja de sus caminos será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo en esta oportunidad meditamos en lo que nos enseña la palabra en este pasaje una vez más lo tomamos solo como punto de partida para continuar con nuestro tema y mirábamos en el tema anterior la importancia la necesidad de acercarnos siempre a dios para que él ordene nuestros deseos nuestras pasiones para que él tome control de nuestra vida para que nos rindamos a dios adoremos a dios y no nos rindamos a una pasión desordenada que viene a ser lo mismo que lo que la palabra describe como concupiscencia en nuestra vida y hablábamos de que uno de los problemas con lo que es la concupiscencia las pasiones desordenadas que nos llevan al pecado y que el pecado siendo consumado nos lleva a la muerte mirábamos que uno de los peligros y problemas grandes es que nos privan de el poder disfrutar la vida que dios nos dio en el plan en el propósito en la voluntad que dios tenía destinada para nuestra vida por eso en este pasaje lo describe de esa manera la palabra diciendo hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte un camino que al hombre le parece que va a encontrar la felicidad que va a encontrar la alegría que va a encontrar el gozo que va a disfrutar de la vida realmente eso es lo que está diciendo cuando dice hay camino que al hombre le parece derecho el hombre cree que va a ser feliz si sigue su propio camino el camino de sus instintos el camino de sus deseos carnales el camino de sus pasiones desordenadas ese es el camino que al hombre le parece derecho ese es el camino que el hombre cree que va a encontrar satisfacción plena para su vida y que va a poder gozar y deleitarse y ser feliz realmente al seguir ese camino pero termina diciéndonos la palabra pero es un engaño porque ese camino que al hombre le parece derecho su fin es un camino de muerte es un camino de destrucción entonces trae muerte ese camino no trae esa satisfacción que el hombre que la mujer cree que sus instintos naturales y carnales le gritan y le dicen si haces y pruebas y disfrutas de todo eso que desea tu carne te vas a sentir pleno contento y satisfecho dice el señor es un engaño lo que hay detrás de todo eso detrás de todo eso lo único que hallarás será la misma muerte será lo que encontrarás no la satisfacción que tu carne te dice que vas a vivir y experimentar y experimentar y disfrutar eso será algo pasajero será una ilusión será un espejismo pero no será algo real que perdure en tu vida y que satisfaga tu vida de una manera real y verdadera entonces por eso dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte luego agrega y nos expresa otro punto similar y dice aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja aún en la risa aún mientras disfruta aún mientras goza aparentemente de aquello dice aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja es sufrimiento es angustia son problemas son situaciones negativas desagradables y dolorosas que vienen a la vida del hombre esa es la condición y la situación de querer probar de querer disfrutar de querer encontrar satisfacción en aquello que Dios nos ha dicho que no es de esa manera es decir de una manera desordenada en vez de hacerlo de una manera ordenada en la voluntad de Dios termina diciendo el versículo 14 de su camino será hastiado el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo de su camino será hastiado el necio de corazón y ahí quiero continuar de su camino será hastiado el necio de corazón no solamente que haya la muerte el hombre detrás o al final de ese camino que parece camino de vida no solamente que aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja sino lo peor de todo es que de su camino será hastiado el necio de corazón es decir cuando dice que será hastiado está expresando la condición en la que terminará sin encontrar satisfacción sin encontrar deleite sin encontrar la alegría la felicidad en el placer que probó en la en el deseo de la carne que experimentó en aquella pasión desordenada que vivió dice que será hastiado de su camino el necio de corazón pero el hombre de bien estará contento del suyo entonces cuando el necio de corazón es hastiado de su camino está expresando como pierde la capacidad pierde la habilidad pierde la habilidad para disfrutar de las cosas que dios quiere que él disfrute y sea feliz no solamente que queda hastiado del pecado y de la maldad no encontrando satisfacción real en aquello y muy pronto abandonando este pecado para ir a experimentar en otro pecado más terrible muy pronto abandonando esta droga que ya no le satisface para buscar otra droga más fuerte a ver si aquella le satisface muy pronto dejando esta experiencia desordenada por otra experiencia desordenada más terrible más fuerte más negativa para ver si ahí se encuentra algo y se va hundiendo más y más se va depravando más y más el hombre se va degradando más y más se va degenerando más y más la vida del hombre y lo terrible es que no solamente queda hastiado del pecado donde ya no le encuentra sabor aquello y al final de cuentas cuando una persona está hastiada del pecado y no le haya sabor lo único que quiere es quitarse la vida para qué sirve esta vida no le hallo sabor no le hallo sentido ya probé ya hice no le hallo sabor a esta vida porque está viviendo una vida en el pecado una vida desordenada una vida desenfrenada y lo terrible de esa vida es que no solamente le quita el sabor no solamente lo deja hastiado de sin sabores para lo que es el pecado lo malo sino que también le afecta al querer probar ahora de lo bueno probar ahora lo correcto lo ordenado porque parece que si ya viví lo desordenado si ya tuve cinco mujeres ahora tener una sola si cinco no me complacieron y no me satisfacieron será que una sola me puede satisfacer o sea queda dañada aquella persona queda afectada queda hastiada de sin sabores la vida no tiene sentido la vida no tiene sabor la vida no le satisface porque eso es lo que hace el pecado le quita la capacidad a la vida del hombre para disfrutar la vida a la manera de Dios en el plan de Dios y en la voluntad de Dios le quita esa capacidad y estabilidad hay mucha gente que vive la vida a su manera y quiere encontrar satisfacción en ese tipo de vida y parece que vive su vida pero realmente una cosa es la existencia del ser humano y otra cosa es vivir y disfrutar la vida que Dios nos ha dado mucha gente existe pero no puede disfrutar la vida que Dios le ha dado existir es ser un ser humano más es tener vida física pero no vida espiritual dentro de nuestro ser el hombre y la mujer que simplemente existen vivirán una vida vacía y miserable pero solamente en Cristo encontramos una vida plena una vida satisfactoria una vida bendecida una vida alegre y completa para la gloria de Dios aleluya vamos a la palabra de nuestro Dios y veamos que dice la escritura y enseguida eclesiastes capítulo 6 versículo 1 al 3 para entender un poquito más a fondo el punto que estamos mirando hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y mal doloroso aunque el hombre engendrare cien hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura yo digo que un abortivo es mejor que él aquí nos muestra Dios en otras palabras lo que le sucede a una persona dice que hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres este mal es el del hombre a quien Dios da riquezas puede ser el hombre más rico de la tierra le da bienes le da honra y nada le falta de todo lo que su alma desea pero hay un problema que tiene ese hombre Dios no le da la facultad de disfrutar de ello Dios no le da la facultad de disfrutar de ese dinero de esa riqueza de esos placeres de esos bienes de esa honra y de todo lo que tiene no le da la facultad de disfrutarlo el pecado no te da la facultad de disfrutar la vida en esta tierra el pecado te quita la facultad para disfrutar la vida que Dios te ha dado no es el pecado quien te da la facultad el diablo le dice al hombre seduce al hombre manipula al hombre y le dice mira el pecado te dará la facultad vas a disfrutar vas a disfrutar vas a gozar vas a experimentar vas a conocer el pecado te dará la facultad de disfrutar de la vida vas a gozar de la vida de enrédate en el pecado entrégate en el pecado ríndete al pecado y vas a disfrutar la vida eso es lo que le grita el diablo al hombre al mundo entero a través de la televisión a través de los medios a través de las películas a través de tantas cosas él está gritando mira participa enrédate en el pecado y vas a disfrutar de la vida especialmente en la etapa de la juventud le enseña le invita y le dice que entre más pruebe el pecado más va a gozar de la vida si no anda enredado en el pecado le dicen los jóvenes del mundo a uno que no anda enredado en la maldad y en el pecado tú no sabes lo que es vivir la vida tú no sabes lo que es disfrutar la vida estás perdiéndote lo mejor no estás disfrutando no estás gozando de todo lo que hay allá afuera de todo lo que está ahí para que disfrutes y aparentemente es una verdad ante los ojos humanos pero delante de Dios nos dice el Señor esa es una ilusión es algo falso es un espejismo no es real el pecado no te dará la capacidad para disfrutar la vida el pecado te quitará la facultad te quitará la capacidad te quitará la libertad para disfrutar lo que Dios te ha dado la vida que Dios te ha dado el pecado el pecado te priva te roba la facultad de disfrutar esa vida entre más te rindes y te entregas a ello pero dice el Señor dice pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y mal doloroso y termina diciendo aunque el hombre engendrarse 100 hijos imagínese para engendrarse 100 hijos cuántas mujeres necesitaría tener porque dudo que con una mujer tenga 100 hijos amén entonces dice aunque el hombre engendrarse 100 hijos y viviera muchos años y los días de su edad fuera numerosos si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura yo digo que un abortivo es mejor que él yo digo que mejor le hubiera sido haber sido abortado desde el vientre de su madre y no haber nacido y quien está diciendo estas palabras no es cualquier hombre que las está diciendo es el hombre más rico que vivió en la antigüedad es el hombre que disfrutó de todo placer de todo gozo tuvo 700 concubinas y 300 reinas mil mujeres en totalidad disfrutó de lo que se le antojó de lo que quiso probó de una cosa probó de otra fue tan rico que dice la palabra que reinas venían a verlo de lejos y decían quien nos diera a ser como uno de tus criados o de tus criadas porque aún tus criados lucen y se visten de lo mejor tienes tu casa de lo mejor lleno de oro de plata lleno de riquezas lleno de lujos lleno de comodidades lleno de placeres y de antojos lo tienes todo Salomón quien como tú Salomón y Salomón dice pues el hombre puede tenerlo todo pero es Dios el que da la facultad de disfrutar de lo que tenemos es Dios el que nos da la facultad para poder gozar de aquello que tenemos de aquello que experimentamos de aquello que llegamos a poseer en esta vida entonces no es simplemente tener la avaricia quiere tener y tener y tener y tener y piensa que entre más tiene más va a poder disfrutar de la vida porque tiene más pero no es cierto la avaricia te priva de la facultad de disfrutar de lo que tienes podrás llegar a tener mucho por un espíritu de avaricia pero no podrás disfrutar nada de lo que tienes pero si tienes un espíritu de humildad de amor de gracia y de paz Dios te dará capacidad para disfrutar de aquello que Él ha creado para bendecir tu vida para complementar tu vida para satisfacer tu vida entonces es Dios quien da la facultad para disfrutar de lo que tenemos si una persona tiene muchísimas riquezas y bienes y todo lo que desea pero no le da Dios la facultad de disfrutar de aquello y otra persona tiene unas cuantas cosas pero Dios le da la facultad de disfrutar esas cuantas cosas vive más satisfecha la persona que disfruta lo poco que tiene que aquel que no puede disfrutar lo mucho que tiene y está perdido en aquella riqueza en aquello que tiene entonces recuerde el que nos da la facultad el que nos da la capacidad el que nos da la libertad el que nos da el gozo la alegría el deleite para poder disfrutar plenamente lo que tenemos es Dios es la presencia de Dios en nuestra vida es el ordenar nuestra vida en el plan de Dios entre usted más ordena su vida en el orden de Dios entre usted más busca esas experiencias maravillosas con el Dios de los cielos usted va a ir incrementando creciendo en la capacidad para disfrutar de lo que tiene y cuando usted aprende Dios por la gracia de Dios recibe la facultad para disfrutar lo que tiene usted se siente bendecido satisfecho contento y agradecido por lo que Dios le ha dado y dice gracias a Dios por este esposo no es perfecto pero es una bendición de Dios gracias a Dios por esta mujer porque igual tiene detalles como todos pero es una linda bendición de Dios estoy agradecido con Dios la disfruto la gozo lo disfruto lo gozo porque estoy en el orden de Dios porque tengo a Cristo en mi corazón porque quiero honrar a Dios a la manera de Dios y no quiero vivir mi vida a mi propia manera perdiendo así la facultad de disfrutar lo que Dios me ha de dar un día si comprendemos hermanos entonces es súper importante esto para uno poder realizarse en la vida el realizarse no depende de lo mucho o lo poco que llegue a tener si me explico o sea no consiste en si logro mucho o en si logro poco de nada sirve lograr mucho lograr poco si no puedo disfrutar lo que tengo o lo que logro pero cuando logro disfrutar y me deleito y me gozo con aquello que Dios me da con una familia linda con un hogar hermoso con unos padres que disfruto y agradezco a Dios por ellos un esposo una esposa a quien bendigo y a quien doy gracias a Dios por él y por ella y aprendo a disfrutar esa relación y amar y a ordenar mi vida en eso que Dios me ha dado a bendecir a Dios por los hijos lindos que Dios me ha dado por el trabajo que Dios me ha otorgado por las fuerzas por la salud por todo lo que Dios me ha dado y comienzo ahora a tener la habilidad la capacidad para disfrutar lo que Dios me ha dado esa es una persona dichosa y bendecida esa es una persona que un día va a partir de este mundo y va a decir me voy contento me voy tranquilo me voy en paz goce disfrute mi vida en el orden de Dios en el plan de Dios estoy satisfecho me satisface la vida que viví una vida plena en Dios y en aquello que Dios me dio en aquello que Dios me otorgó en esta tierra y en ese orden y en esa libertad disfruto aquello que Dios me dio y un día partiré de esta tierra alegre y feliz primero porque tengo a Dios en mi corazón porque tengo a Cristo en mi vida y segundo porque disfruté esta vida de la mejor manera en el plan de Dios en el orden de Dios en la voluntad de Dios y no perdí la capacidad no perdí la facultad para disfrutar de lo que Dios me dio sino que siempre mantuve esa facultad si me explico un ejemplo verdad que le podría poner hay tantos ejemplos pero uno de ellos es como usted podrá dormir en una de las camas más hermosas de agua o de plumas de ganso de lo que usted quiera y decir esta es la mejor cama que haya verdad costó cinco mil diez mil veinte mil dólares porque hay de todo en este tiempo verdad pero si usted padece de insomnio y no puede conciliar el sueño aunque usted esté con la cama de plumas de ganso no va a poder dormir en toda la noche y va a sufrir y se va a lamentar y de nada le sirve ese colchón preferirá una tabla dura en el suelo pero con un sueño rico que descanse profundo y que se deleite profundo en aquel sueño y lo goza y lo disfruta y amanece y despierta agradecido con Dios porque Dios no le privó de aquel sueño de aquella de aquel descanso hermoso y maravilloso o nunca le ha pasado, nunca le ha tocado pasar una noche en vela por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna situación y se da vueltas en la cama para un lado y para otro y ya amanecerá y no puedo dormir y no puedo conciliar el sueño de que le sirve dormir en lo que duerma de nada sino que lo que necesita uno es la facultad de poder dormir Dios es el que nos da la paz en nuestro corazón para poder decir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor me haces vivir confiado en tu gracia, en tu amor, en tu presencia sólo tú Señor me haces vivir confiado si no tengo la facultad para disfrutar de aquello que tengo de nada me sirve tener lo que tengo una persona que sufre de un malestar estomacal y tiene asco si tiene ganas de vomitar y todo aquello le podrán acercar un banquete de la mejor comida y le da asco aquello y dice quítenme eso no quiero comer es que no tengo hambre pero miren es lo mejor la mejor comida que haya y para qué quiero la mejor comida si no tengo hambre pero el que tiene hambre aunque sea un plato de frijoles con una tortilla dura lo disfruta, lo goza, lo saborea y dice gracias Señor estaban tan ricos esos frijoles que me sabían a steak de la más alta calidad si ha comido alguna vez así con mucha hambre que saborea tanto aquello y dice esto está tan rico en veces no es que esté tan rico es que tiene hambre y cuando uno tiene hambre no le pone peros a la comida la disfruta y la saborea no hay mejor sazón que comer con hambre para disfrutar lo que uno come el problema es cuando la persona está harta y hastiada de comer una cosa y otra y ya lo que le pongan eso de vuelta y lo mismo voy a comer y ya no quieren el recalentado del día anterior porque quiere algo diferente, quiere algo nuevo hambre es lo que le hace falta para poder comer, valorar, agradecer y disfrutar de lo que haiga de lo que le pongan delante y así saborearlo, disfrutarlo y gozarlo en el plan de Dios y en el propósito de Dios amén, entonces Dios otorga la facultad de disfrutar de lo que llegamos a tener poco o mucho y repito la diferencia en una vida plena feliz y satisfecha no consiste en lo mucho que logré tener en esta vida o lo poco que logré tener sino que consiste en tener la facultad de poder disfrutar lo poco o lo mucho que llegué a tener por la gracia de Dios y de esa manera se sació mi alma, se sació mi vida del bien que Dios trajo a mi vida, del bien que Dios trajo a mi caminar y ahora pude disfrutar todo aquello pero de otra manera el hombre caminará y correrá de norte a sur de este a oeste buscando algo que satisfaga su alma y sólo se hundirá en desgracia y sólo se perderá en vicios, en drogas y en cosas vacías que destruyen al hombre y que cada día pierde más la habilidad para poder disfrutar una vida plena, sana y bendecida de parte de Dios lo único que nos puede ayudar a ser restaurados es volvernos con todo nuestro corazón a la presencia de Dios y pedirle al Señor ordena mis caminos, ordena mi corazón, ordena mis pasiones, ordena mis deseos y ayúdame a no seguir caminando por el camino torcido y equivocado pensando que por ese camino voy a encontrar la felicidad, la alegría y la satisfacción real para mi vida no voy a encontrar nada en ese camino torcido y perdido estamos comprendiendo vamos a la palabra y avancemos primera de Corintios capítulo 6 versículo 15 al 19 oiga lo que dice no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con él huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido oscomprado por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios dice o ignoráis que vuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios nuestro cuerpo es de Dios no nos pertenece a nosotros mismos hay personas que dicen yo puedo hacer lo que me da la gana con mi cuerpo porque es mi cuerpo mentira Dios dice que no es tu cuerpo Dios dice que el cuerpo que tienes es de Él y que Él te va a pedir cuentas por ese cuerpo un día muy cercano y que vas a dar cuentas por lo que hiciste con ese cuerpo porque hemos sido comprados por precio precio de sangre fuiste descomprado no por unas migajas no por unos cuantos dólares no por unas cuantas piezas de plata o de oro fuiste descomprados por la sangre preciosa del Cordero de Dios fuiste descomprados en la cruz del Calvario al precio más alto que ha habido en esta tierra para la humanidad el precio de sangre pero el apóstol comienza a hablar y dice primeramente no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice ya no porque dice los dos serán una sola carne este pasaje cuando dice porque dice está citando el apóstol Pablo la escritura lo que dice la palabra allá en Génesis capítulo 2 versículo 24 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos sino serán una sola carne ese es el pasaje que está citando cuando dice porque dice porque la escritura dice que los dos serán una sola carne que ya no serán más dos eso se convierte ellos se convierten en una sola carne los dos se convierten en una sola carne en el momento de la unión sexual según este pasaje no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne es decir aunque sea una ramera aunque sea una mujer de la calle aunque sea una prostituta aunque sea un pasatiempo aunque no sea algo en serio es algo gravísimo y súper peligroso lo que es en este caso el pecado de inmoralidad sexual sobre todo como lo está describiendo aquí el apóstol Pablo la fornicación y el adulterio aún peor todavía dice el versículo 17 pero el que se une al Señor un espíritu es con él luego afirma y dice huí de la fornicación oiga esto cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca vea esto hay pecados que cometemos nosotros contra Dios pecados donde estamos ofendiendo a Dios solamente a Dios y esos pecados son más fáciles de poder de alguna manera superarlos cuando nos acercamos a Dios nos humillamos delante de Dios nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios luego hay otros pecados que son pecados cuando pecamos contra nuestro prójimo contra nuestro cónyuge el esposo la esposa los padres los hijos los hermanos y se peca contra el prójimo y cuando se peca contra el prójimo no es algo sano ni correcto pero tan solo dice la palabra que debemos de ir y buscar aquella persona a quien ofendimos o quien nos ofendió y ponernos a cuentas y dice la palabra en Santiago confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados y el pecado que se hubiera cometido será perdonado o sea que es igualmente más fácil perdonar o restaurar una vida cuando ha pecado contra su prójimo tiene la facilidad tan solo de buscar al prójimo de pedirle perdón de humillarse y de buscar esa restauración quien quiera que sea aquel prójimo pero hay un pecado o hay pecados que no solamente pecamos contra Dios que no solamente pecamos contra el prójimo sino que pecamos contra nuestro propio cuerpo dice contra su propio cuerpo peca el que comete esta clase de pecado entonces ya no es solamente un pecado contra Dios ya no es solamente un pecado contra el prójimo sino que ahora es un pecado contra el propio cuerpo contra su propia carne contra sus propias pasiones desordenadas su propia concupiscencia Dios Dios perdona los pecados cuando uno se acerca a él y le pide perdón el prójimo perdona generalmente los pecados cuando nos humillamos y le pedimos perdón y aún si no nos perdona nosotros ya le pedimos perdón y cuando de corazón le pides perdón tú quedas libre de aquel pecado pero el pecado contra tu propia carne el pecado contra tu propio cuerpo ese no es perdonado o sea Dios perdona el prójimo perdona pero tu carne esa no te perdona ¿qué quiere decir esto? que queda el efecto del pecado en nuestra carne que queda el recuerdo del pecado en nuestra mente que queda la sensación del pecado en nuestros deseos y en nuestros sentimientos y en nuestras pasiones y siempre quedará aquel instinto aquel deseo de probar de gustar de participar de volver a aquello que un día se quedó grabado impregnado en nuestra carne los pecados más perjudiciales son los pecados que pecamos contra nuestra propia carne contra nuestro propio cuerpo porque iremos cargando con aquellas experiencias en nuestra vida por mucho tiempo muchas veces o en algunos casos hasta que partamos de esta tierra por eso es que Dios nos advierte de este pecado el pecar contra nuestro propio cuerpo es algo que nos degrada que nos deprava que nos degenera es algo que nos afecta y con lo que tendremos que batallar y luchar más fuertemente en nuestra vida de diferentes maneras y en diferentes aspectos por eso Dios nos previene y nos advierte y nos dice no te metas en esta clase de cosas mantente firme en Dios ordenado en Dios agradando a Dios amando a Dios para que el día de mañana no estés batallando con experiencias contrarias a la voluntad de Dios con experiencias que estarán seduciéndote inquietándote inclinándote hacia lo malo aquellas experiencias que la palabra nos enseña que son pecados contra nuestro propio cuerpo entonces le pongo un ejemplo aquí dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca fornicación viene de la palabra en griego que significa pornía que significa toda clase de inmoralidad sexual comenzando con lo que es la pornografía la pornografía es la primer forma de fornicación pornía pornografía de ahí viene esta palabra esta expresión se dice que para sacar cinco minutos de pornografía te tardará por lo menos trabajar duramente dos años para lograr aquello si me explico o sea esto lo han analizado los expertos en la materia que se encargan de estudiar todo ello y llegan a esa conclusión de que lo que se puede penetrar y grabar en tu vida en tu mente en cinco minutos de darle rienda suelta a tus pasiones desordenadas puedes batallar con ello hasta dos años para lograr arrancarlo y eso es si no te metes y te quedas atrapado en ese mundo de perversidad y de maldad llevándote de mal en peor a la destrucción de tu vida entonces tengamos cuidado a que le abrimos nuestro corazón tengamos cuidado a que le damos rienda suelta en nuestra vida porque razones porque dice el Señor que todo pecado dice que está fuera que el hombre comete está fuera del cuerpo pero el que fornica la inmoralidad sexual es uno de los temas que afecta gravemente pecando contra nuestro propio cuerpo y afectándonos de maneras graves y terribles en nuestra vida entonces para poder sacarnos aquella basura para poder sacarnos aquella mentalidad aquellos pensamientos mientras no saquemos aquello de nuestra vida todo aquello va a perjudicar nuestra vida perjudicará el matrimonio aunque diga aquello ya quedó atrás hace cinco años pero en veces si no ha salido de mi mente si no ha salido de mi corazón querer traer aquella basura al lecho del matrimonio y la Biblia dice que el lecho del matrimonio debe de ser bendito debe de ser santo debe de ser puro debe de ser un lecho con pureza de parte de Dios con bendición de parte de Dios y no trayendo una serie de basura a ese lecho que termina afectando la relación matrimonial en muchos casos y en muchas relaciones si me explico en diferentes aspectos y en diferentes sentidos desde prácticas hasta comparaciones hasta ideas hasta conceptos porque viene viciada la mente y el corazón de corrupción de basura que ahora está queriendo meter a un lugar santo a un lugar que Dios dice que debe de ser limpio puro dice que el lecho sin mansilla debe de ser no debe de ser amansillado no debe de ser corrompido no debe de entrar experiencias del pasado sino que debe de entrar simplemente un amor puro y real en aquella pareja que pueda llevarlos a una satisfacción mutua tanto de él como de ella y ese es el plan de parte de Dios para la vida del hombre entonces es importante tener mucho cuidado en estas cosas yo recuerdo nunca se me olvida lo que aprendí desde adolescente en una de las clases que nos dieron desde la escuela verdad y esta clase cuando nos dieron lo que fue educación sexual hay algo que se me quedó pegado desde aquel tiempo y que aún está en mi mente y aquello es que se nos enseñó prácticamente que cuando un hombre se une a una mujer en este caso en la sexualidad no solamente se está uniendo a aquella mujer o aquella mujer no solamente se está uniendo a aquel hombre sino que se está uniendo a toda persona que se ha unido a ese hombre o a esa mujer si me explico hablando en un sentido físico de enfermedades venerias de experiencias o situaciones que se viven en esa clase de situación entonces el orden de Dios el anhelo de Dios es que la juventud llegue al matrimonio limpios guardándose absteniéndose de toda práctica de fornicación y honrando a Dios honrando sus propios cuerpos honrando sus propias vidas para tener mayor posibilidad de ser felices y disfrutar una vida plena en el matrimonio que Dios les concede realizar si me explico y los que están en matrimonio el ser un matrimonio que solamente siempre se mantenga ese hombre con esa mujer y que nunca haya adulterio que nunca haya ningún tipo de alteración que nunca se traiga basura del mundo a ese lecho que sea un lecho limpio santo sin mansilla para que el nombre de Dios sea glorificado y de esa manera la pareja el matrimonio disfrute en plenitud lo que es aquella relación y aquel matrimonio que Dios les ha otorgado estamos comprendiendo vamos a avanzar vamos a la palabra ya nos ganó el tiempo pero vamos vamos a avanzar primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 amados yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma el apóstol inspirado por el espíritu de Dios le habla al pueblo de Dios y les dice amados yo os ruego busca persuadir al hombre con ruegos con súplicas por favor escuchen me dice Pedro yo le ruego le suplico no quiero verlos sufrir no quiero verlos lamentarse no quiero verlos perderse en este mundo en esta vida amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos recuerden que su hogar al final de cuentas no está en esta tierra que en esta tierra vamos de pasadita y que muchas cosas que en esta tierra parece que son el todo de la vida no son sino una sombra y un espejismo de la vida la vida se va rápido la vida es un pensamiento la vida pasa más rápido de lo que uno se imagina de lo que uno quisiera y va caminando y de repente voltea para atrás y la vida ya se fue la vida ya se pasó y ya no se regresa ya no hay forma de volver atrás el tiempo la vida se va rápida y no podemos regresar el tiempo lo único que podemos hacer es aprovechar el tiempo en esta tierra sabiendo que somos peregrinos que somos extranjeros y que nuestro hogar está en el reino de los cielos que vamos hacia la ciudad celestial el reino celestial allá es donde nos está esperando lo que es la la alegría plena y completa la Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida sino en gozo y paz en el Espíritu Santo ahora enseguida dice os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma de los deseos carnales que batallan contra el alma cuáles son los deseos carnales los deseos carnales son las pasiones desordenadas los deseos carnales es la concupiscencia que hay en nuestra vida los deseos carnales son los malos deseos que nos quieren llevar por ese camino que parece de vida pero que al final solamente hay muerte dice el apóstol yo le ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma no le den rienda suelta no traten de saciarse con esos deseos carnales porque van a morir van a encontrar sufrimiento y dolor detrás de ellos los deseos carnales son algo parecido como lo que le pasa a aquel hombre que naufraja en alta mar en una lanchilla por ahí y que andando naufragando en medio de un mar lleno de agua sabe cuál es el sufrimiento más grande la sed que pasa a medio mar la sed es como irónico no tienes sed y estás en medio de un mundo de agua de un mar completo no hay más que agua a tu alrededor y te estás muriendo de sed pareciera ilógico no y si una persona ignorante no sabe lo que es el agua del mar entonces se va a saciar su sed con el agua del mar y lo único que va a hacer es a morir muy pronto a deshidratarse y a dañar su estómago y a terminar afectado de mil maneras por la contaminación del agua del mar la sal sobre todo que tiene el alto contenido de sal que le afectará grandemente y terminará matándolo pero ahí está en alta mar y hay agua y hay mucha agua pero no se la puede tomar porque es destructiva y más le vale que no se la tome pues así nosotros vamos naufragando vamos navegando nosotros no vamos naufragando vamos navegando por este mundo amén y cuando vamos navegando el enemigo dice tiene sed verdad mira tanta agua mira tanto placer mira tantos deseos mira tantas atracciones mira tantas cosas sacia tu sed con esto y con aquello prueba de esto y goza de aquello pero Dios dice hijo esa es agua de mar esa es agua que te va a dañar y te va a destruir no la bebas mejor bebe del agua cristalina que yo te ofrezco yo soy el único que tengo agua de vida para tu alma yo te sostendré en medio de esa navegación y yo saciaré tu alma con el agua de vida no trates de saciar tu sed con el agua del mar porque morirás muy pronto morirás se te antojará por un momento y por otro y te darán ganas de echarte un trago pero no lo hagas porque te enfermará y te causará la misma muerte entonces esos son los deseos de este mundo esos son los deseos de esta tierra por eso dice le ruego como extranjeros y peregrinos ustedes no son de este mundo mantengan eso en mente no son de esta tierra no son como los hombres generales que simplemente viven en esta tierra buscando satisfacer sus apetitos carnales y viven como animalitos buscando saciar sus instintos de su carne lo que su naturaleza les pide eso le dan eso le complacen ahí la llevan ahí eso es lo que practican pero dice ustedes no son así ustedes absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma será una batalla con tu alma pero si clamas al señor el señor te fortalecerá y te dará la victoria para que tu alma se mantenga limpia se mantenga sana se mantenga en el orden de dios alabando y glorificando a dios sirviendo a dios entonces la ordenanza de dios es que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma ahora vea esto los deseos carnales que batallan contra el alma los deseos no dice que nos abstengamos simplemente de los pecados carnales que batallan contra el alma no dice los deseos carnales que es lo que hace tan peligroso a un deseo sino que el deseo no está en la etapa del pecado todavía el deseo está en la etapa simplemente de ser una inquietud de ser simplemente algo que quieres mirar con curiosidad algo que quieres mirar de una manera que parece inofensivo algo que se mira antojable pero no se mira perjudicial al momento los deseos carnales el deseo es la raíz es el inicio de lo que es la pasión desordenada o el pecado o la misma muerte todo inicia como un deseo carnal y es tan peligroso porque el deseo no se mira como se mira el pecado sino que se mira inofensivo se mira curioso se mira como algo atractivo y como algo que no me va a perjudicar los deseos no comienzan y no se miran en el momento como un vicio destructivo usted cree que el deseo por la droga el deseo a ver que se siente un poco de marihuana un poco de cocaína un poco de x y x y x de tanta droga que hay en este tiempo usted cree que aquello ese deseo se mira como un homeless un vagabundo tirado allá en la calle sucio maloliente perdido en ese mundo de drogas abandonado ya sin familia sin salud perdido completamente en la miseria usted cree que así comienzan los deseos no si los deseos se miraran así de terribles nadie caería en esas cosas todos dirían no, no, no yo no quiero esa vida para mí pero el deseo se presenta como algo inofensivo como algo curioso como algo divertido como algo atractivo que nada me va a pasar y cuando se me presenta el deseo carnal el deseo lo estoy mirando en forma por así decirlo de cachorro usted ha mirado por ejemplo los animales feroces los animales carnívoros como un león un lobo un tigre animales carnívoros cuando son cachorritos están tan curiosos tan tan bonitos son tan juguetones y usted se puede poner a jugar ahí alegremente con un leoncillo no hay problema es inofensivo todavía no le salen los dientes los colmillos las garras no ahí se divierte parece un gatito inofensivo bonito tierno y delicado y dice este me lo llevo a la casa está muy curiosito pero usted solamente está mirando el deseo en forma de cachorro pero espérese que ese cachorro no se va a quedar siempre como cachorro y en ocasiones ni cuenta se da de cómo va creciendo y se va convirtiendo ese cachorro en una terrible fiera incontrolable que terminará devorándolo y matándolo y tragándoselo a usted mismo ¿por qué razón? porque lo que comienza como un deseo se convierte eventualmente en una fiera se convierte eventualmente en un terrible pecado en un terrible desastre en la vida del hombre comienza inocentemente comienza como una diversión comienza como un juego pero se convierte en un vicio destructivo se convierte en un problema peligroso en el que ahora estás y dice yo no creí que iba a estar un día en este problema mi hogar se destruyó mi vida está arruinada pues si ese es el fruto de aquel deseo con el que comenzaste acariciando y llevándote en tu corazón y en tu mente y jugando con ello y mirándolo como inofensivo no estabas mirando las consecuencias destructivas no estabas mirando aquellas consecuencias dolorosas solo estabas mirando el deseo inofensivo el cachorro que parece que no hace nada hermano los deseos comienzan en el corazón comienzan en la mente y parece que son inofensivos pero son destructivos dice el apóstol abstente de los deseos carnales que batallan contra el alma aquellos deseos que no agradan a Dios aquellos deseos que van en contra de la voluntad de Dios abstente de ellos niégate a ellos no les de rienda suelta te van a destruir repito son juguetones los deseos y en ocasiones jugamos con los deseos carnales nos divertimos con ellos los miramos inofensivos no mientras no haga nada no hay problema pensamos nos cuidamos del acto y acariciamos el deseo y mientras no haga nada no importa que sueñe con este deseo no importa que abrigue este deseo en mi mente y que comience a fantasear con ese deseo carnal porque los deseos carnales nos hacen fantasear en la mente nos hacen acariciar aquellos deseos en el corazón nos hacen contemplar y jugar con aquel deseo porque se mira inofensivo es tan solo un deseo no estoy haciendo nada todavía no voy a hacer nada malo pero es un simple deseo es un deseo ahora dice el señor comienza como un deseo pero va a ir creciendo y vas a ir perdiendo control de ello a como va creciendo y fortaleciéndose en tu vida se da cuenta se ha dado cuenta a usted que por ejemplo los padres que tienen a sus niños parece que los ven igual todo el tiempo o sea no se dan cuenta cuando van creciendo sino los que no los ven seguido cuando uno visita un familiar y ve a aquel niño que estaba chiquito y ahora ya lo ve grande y dice que grande está tu niño mira como creció de veras ni cuenta me di por qué porque diario lo está mirando ahí y ni cuenta se da como va creciendo aquel niño los deseos carnales son como ese niño que va creciendo se pueden dar cuenta los de afuera pueden mirar este hermanito como que ahí va algo raro por ahí ya con él esta hermanita como que se está moviendo en un terreno medio raro y medio incorrecto y ahí los demás se dan cuenta pero uno ni cuenta se da uno piensa que todavía sigue el mismo deseo en la misma etapa en el mismo nivel el cachorrito juguetón ahí curioso y atractivo con el cual me divierto pero cuando menos se acuerda va creciendo día con día un poquito más día con día un poquito más y va agarrando más fuerza y va agarrando más fuerza hasta que usted se va dando cuenta que ya no puede controlarlo como lo controlaba que ya no puede gobernarlo y sostenerlo como lo sostenía ahora ese deseo comienza a arrastrarlo a llevárselo poco a poquito acercarlo más y más al peligro a estirarle más y más al lugar equivocado hasta que ese deseo se fortalecerá tanto que ya no podrás controlarlo que dirás yo no quisiera hacer aquello pero ya no puedo controlar aquello que siento aquel deseo es tan fuerte que ya no lo puedo controlar porque llega al grado que no podemos controlarlo porque lo mantuvimos como un deseo lo alimentamos como un deseo le dimos crecimiento como un deseo no alimentes deseos de odio de rencor de resentimiento de pasiones desordenadas de malos deseos no alimentes aquello alimenta los deseos que glorifican a Dios que alaban a Dios que honran a Dios alimenta todo buen deseo si algo digno de alabanza en esto pensar si hay virtud alguna si algo correcto noble agradable a Dios en eso pensar alimenta todo buen pensamiento todo buen deseo pero desecha todo deseo carnal no es difícil desechar un deseo carnal cuando apenas está recién nacido es como un fuego que apenas comienza fácil lo pisas y lo apagas pero deja que ese fuego agarre fuerza y prenda toda la casa y ni los bomberos podrán venir a pagarlo sin que se queme la casa si me explico entonces las pasiones desordenadas batallamos tanto con ellas porque nos confiamos y las alimentamos y las guardamos y caminamos con ellas y vamos con ellas y no las sujetamos desde un principio desde un principio que comienza el mal deseo que toca el mal deseo a la puerta de tu corazón desde ese momento Dios te dice hijo abstente del deseo carnal no le des lugar que no haya cabida en tu corazón y en tu mente para un deseo carnal deséchalo desde el momento que comienza a nacer échalo fuera y dale al Señor el control de tu vida para que Él se glorifique y mantenga tu corazón y tu mente en el orden correcto delante de Dios póngase de pie aquí me detengo no le desgraciado no le desgraciado